Con la confianza de cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Muy buenos días familia Loto, mi nombre es Suheilin Clemente y soy en compañía de nuestra auditora. Estamos transmitiendo totalmente en vivo hoy 7 de mayo del 2021 cuando el reloj ya marca las 11.17 de la mañana. Querido jugador, te informo que estamos transmitiendo estas horas de la mañana por fallos técnicos en nuestro sistema. Acompáñame a conocer los tres números ganadores para Pega 3. Atentos y mucha suerte. Primero número ganador. Y este es el 87. Segundo número ganador, atentos. Y este es el 73. Tercer y decisivo número ganador. Suerte. Y este es el 79. Reitero los tres números ganadores para Pega 3. 87, 73 y 79. Continuamos con tus dos números favoritos junto a premiados y premiados mix. Atentos porque si viene el primer número ganador con su primer dígito. Suerte. Y este es el 6. Segundo dígito, atentos. Y este es el 4. Y el primer número ganador es el 64. Segundo número ganador con su primer dígito. Y este es el 2. Segundo dígito, atentos. Y este es el 5. Y el segundo número ganador es el 25. Reitero los dos números ganadores para premiados y premiados mix. 64 y 25. Con tu boleto en mano dime tú que soñaste hoy porque conoceremos el número favorecido en la diaria. Atentos y acompáñame a conocer el primer dígito. Suerte. Y este es el 6. Segundo dígito, atentos. Y este es el 5. Y el número ganador en la diaria es el 65 con su símbolo de sueños pintura. En el cuadro del cuerpo le podemos ubicar justamente en el codo derecho. Números que se le relacionan 59 y 99. Para todos los jugadores de Multikis, atentos porque conoceremos su esfera ganadora. Suerte. Y esta es jugada gratis. Tienes una jugada gratis por el mismo monto que invertiste en la diaria. Pues si te invertiste es para más uno, atentos porque conoceremos su número favorecido. Suerte. Y este es el 3. Con mucho gusto reitero el número ganador en la diaria es el 65 con su símbolo de sueños pintura. Para Multikis, jugada gratis. Y para más uno, 65 más 3. Muchas felicidades. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba lotonduras. Llenos de esperanza. Loto te cambia la vida. Juega creyendo que serán posibles. Esto fue el sorteo Loto.